Los accidentes en carretera se han convertido hoy día en una de las principales causas de muerte en el país según las autoridades de tránsito de la Policía Nacional Civil. Señalan que a nivel nacional ocurre más de un accidente cada 20 minutos, ocasionando cerca de tres muertos y 40 lesionados, los cuales requieren atención médica. Por hoy la distracción al volante representa la principal causa de accidentes automovilísticos. Esa es la cultura que debemos superar, planifique su viaje, la cantidad de fallecidos más grandes accidentes de tránsito y la cantidad de lesionados igual. Realmente es importante manejar con prudencia sabiendo que llevamos nuestra familia y además que ponemos en peligro a otros conductores y a otras familias. La causa primera, invadir el carril. Causa segunda, distracción del conductor. Tercera causa, no guardar la distancia reglamentaria. La cuarta causa, no respetar la señal de prioridad. Y aunque según las autoridades, los accidentes de tránsito han experimentado una leve baja en las últimas semanas, la imprudencia a la hora de conducir continúa dejando varias víctimas. Señalan que muchos de los percances se dan en horas de la tarde y noche. En este sentido, y durante este fin de semana, extenderán los controles vehiculares en carreteras de mayor afluencia. Sí, tenemos algunos puntos específicos. Tenemos controles que son, digamos, estratégicos. Los tenemos con presencia policial hasta, digamos, 21 horas. Y luego, acuérdese que tenemos los operativos en San Salvador y en las principales ciudades de San Miguel Santana de los operativos antidoping, que va combinado con controles y patrullajes. Antidoping está en diferentes horarios, matutinos, vespertinos y nocturnos. Por hoy, agentes de seguridad pública han sido capacitados y autorizados para poder imponer esquelas a quienes detecten infringiendo las leyes de tránsito. Roberto Cardoza, TCS Noticias.